Hola, 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 pipiolas, ¿cómo están queridos pipirulis? Después de tanto tiempo, simplemente es para informarles que ha salido una nueva colección que se llama Depredadores del Jurásico. Esta colección son varios muñequitos de goma, estos muy flexibles, super estirables, super de todo. Algunos cambian de color con el agua caliente, otros con la luz, y uno de ellos tiene orbes que sería este de aquí, el Triceraptor. Bueno, este viene con orbes. Así que simplemente era para avisarles de esta nueva colección, cada uno de ellos vale 3,50, pertenece a la marca Svabam, y ya está a la venta en todos los kioscos. Espero les guste, espero que estén todos muy bien, y nos vamos viendo en próximos mini videitos, porque no sé sinceramente si podría ser muchos. Aparte, si no comentan y no dicen nada, me pongo triste, y no sé qué poner o dejar de poner. Así que comenten algo, Pipiruli, cómo les va la vida. Besitos para todos y cuídense mucho.